Son las 6 de la mañana y 41 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, la lupa araucana. Y pasando a otro tema que tiene que ver en la capital del departamento de Arauca, es con el desalojo del sector de la cancha de los güires. Allí se presentó o se viene presentando este desalojo desde el día 12 de diciembre, el cual, pues, algo importante que tenemos que decir es que se ha estado realizando, como se dice, pacíficamente. No han tenido que utilizar la fuerza. Allí ha estado policía, ejército, infantería marina, todas las autoridades, el Instituto Bienestar Familiar, todas las entidades que tienen que ver con estos desalojos cuando se realizan en cualquier parte del país. Y lo más importante, pues, es que lo que nos dicen es que no se ha tenido que utilizar la fuerza. Y esto es un buen, un buen, una buena noticia para Arauca, que en un desalojo no se tiene que utilizar la fuerza para sacar a estas personas y que prácticamente ayer iban saliendo, como dice, graneados, uno podía observar a las personas bajar su sin, bajar su su, 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 su guadua, bajar, sacar su, su cama, sacar, bueno, todos sus enseres los podíamos observar la, 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 la tarde o la mañana anterior durante todo el día, la tarde también. Y la verdad, pues, que esto genera un buen ambiente en el sector de la cancha de los guires. Se habla que este fin de semana va a haber una jornada allí con el fin de recuperarla. El alcalde electo se ha pronunciado a través de sus redes sociales que él, la meta de él es recuperarla, volver a un escenario deportivo y que así esto pueda ir la comunidad araucana a los fines de semana a disfrutar de este sector que a la hora del té, como se dice, al impierto este sector hasta la curva que haría un estilo malecón muy bonito debido a que esta parte salta y esta parte donde el río prácticamente está en curva seguida y esto atraería turistas. Esperemos a ver qué pasa sobre las ideas que hay para este sector de la cancha de los guires. Hablamos con el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, ayer cuando se estaba realizando este desalojo, lo que dice él es muy cierto, se está cumpliendo con un fallo judicial, esto ya viene desde hace años y este fallo lo determinó la administración municipal de Arauquita que es el municipio más cercano debido a que la alcaldía de Arauca no podía porque ellos eran los demandantes y el reparto le quedó para el municipio de Arauquita y al fin luego de una apelación que presentaron pues determinó desalojar el sector de la cancha de los guires. Allí toda la gente o todas las personas que viven allí no son malas, son buenas, que lamentablemente el microtráfico se tomó este sector y como se dice luchar contra el microtráfico una persona que no tenga las armas, que no sea autoridad pues es difícil, es muy difícil y ellos tienen que aprender a convivir como se dice con las personas que están allí pero que gracias a Dios se está realizando este desalojo mucha gente ve con buenos ojos esta noticia otros dicen que para dónde van a ir estas personas pero esto ya es otro proceso que vendrá más adelante. El alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar habla esta hora de la mañana en la agenda informativa sobre el desalojo del sector de la cancha de los guires. Sí, es el camor del pueblo araucano más de 100.000 habitantes de nuestro municipio estaban pidiendo esto y nosotros estamos dando cumplimiento a una decisión judicial queridos periodistas hace más de un año se profiere el fallo en primera instancia o sea esto no es un proceso de ayer ni de hoy hace un año se profiere el proceso en primera instancia el fallo perdón en primera instancia tuvimos que darle solución a un impedimento por parte a través del alcalde de Arauquita quien es de la jurisdicción más cercana al municipio así lo establece la ley un juez de la república falla en una acción de tutela a favor de nosotros hicimos las respectivas notificaciones es un trabajo de muchas reuniones con muchas instituciones para llegar al día de hoy con este cumplido con este clamor del pueblo araucano que es el desalojo de este sector un asentamiento en alto riesgo zona de alto riesgo aquí se va a hacer el desalojo porque zona de alto riesgo no es porque este pedido sea de un particular es una zona de alto riesgo donde Dios nunca han debido habitar este sector igual todos sabemos que todas las cosas que se roban en Arauca aparecen en este sector que el gran problema del narcotráfico del consumo de drogas se origina aquí en este sector de los huires gracias a Dios y al equipo de la administración municipal al ejército a la policía a la armada a muchas instituciones procuraduría que hoy nos acompaña se logró lo que tantos araucanos estaban pidiendo el desalojo de los huires un proceso que llevamos un año para que hoy se den estos resultados Alcalde algo muy importante es que la misma comunidad de ese sector ha desalojado voluntariamente aquí está el UTMO activo ESMAD llegó de la ciudad de Cúcuta a apoyar este operativo pero no es necesario estamos viendo que las personas voluntariamente están desarmando sus viviendas eso quiere decir Alcalde también que esas personas que habitaban en el sector de los huires algunas podrían tener ya su vivienda claro y estaban arrendando pues la vivienda para vivir efectivamente efectivamente aquí se hizo un censo se hizo un diagnóstico esto es un trabajo en equipo de hace mucho tiempo muchos son venezolanos que tienen viviendas en Venezuela muchos tienen viviendas en otros sectores como el recreo muchos tienen su vivienda ya en el centro de la ciudad o en barrios normales esto es un asentamiento irregular un asentamiento que no ha debido existir y lo que usted dice es muy cierto muchas personas tenían donde vivir y tenían su vivienda arrendada y estaban pernotando en este sector ¿Hasta dónde va el desalojo y cómo evitar que mañana vuelvan a ingresar? El acompañamiento vamos a hacer una jornada invitamos a toda la comunidad acompáñenos vamos a hacer una jornada para reforestar este sitio una vez desocupemos saquemos todos las láminas de cindas guaduas en fin con lo que prepara construyendo estos cambuches vamos a reforestar este sector y entregárselo a la ciudad nuevamente ¿Cómo se hizo la intervención? ¿Cuál es ese primer paso una vez que se arranca? Es el diálogo el diálogo aquí están cinco líderes de la alcaldía de Arauca acompañados por comisaría de familia instituto colombiano de bienestar familiar cada líder cada líder tiene un grupo de policías donde vamos a entrar al diálogo a persuadirlos que voluntariamente se repiren y para no emplear la fuerza ¿Aquellos que presentan alguna negativa? No, yo pienso que no porque nosotros no asumimos la responsabilidad de que se pierdan sus bienes televisor licuadora plancha en fin entonces yo sé que ellos voluntariamente van a recoger sus inmuebles y nosotros entraremos ahorita a las seis llega la maquinaria que pone la gobernación gracias a la gobernación de Arauca que se vinculó a este proceso y aquí están los bomberos donde con motosierras y maquinaria vamos a demoler las viviendas que pues que no quieran voluntariamente retirarse ¿Qué va a pasar con esas familias que no tengan donde vivir o donde ingresar? Aquí van a estar las personas encargadas responsables de víctimas aquí está el acompañamiento del ministerio público se le van a dar las garantías pero ellos deben tener ellos tienen donde vivir se los aseguro que ellos van a tener donde vivir aquí en la ciudad del municipio de Arauca o en la hermana república de Venezuela todos los protocolos el acompañamiento de la procuraduría el acompañamiento del instituto colombiano de bienestar familiar la fiscalía nos ha acompañado en todo este proceso esto no estamos improvisando hace un año salió el fallo reitero y hace un año estamos trabajando para llegar a lo que estamos haciendo el día de hoy Bueno ahí estaba el alcalde del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar hablando sobre el desalojo que se está llevando a cabo en el sector de la cancha de los güires dijo que no hubo necesidad de utilizar la fuerza no hubo necesidad absolutamente de de entrar como dicen en choque con la comunidad que vive allí y que ellos voluntariamente salieron de de este sector de la cancha de los güires que ya viene una segunda parte que ahí están todas las autoridades competentes porque muchos se preguntan bueno y para dónde van a ir estas personas para dónde van a chocar si algunas personas no tienen vivienda otros dicen que hay muchas personas que si tienen su vivienda que lo que fue que aprovecharon la coyuntura y fueron invadieron es más ayer nos decían que una señora tenía aproximadamente cinco lotes arrendados allí o sea uno se pregunta ¿cómo van a pagar arriendo? otras personas que pues por obvia razón le metimos de sacar estas entrevistas nos decían que pagaban 150 mil pesos mensuales de arriendo entonces se convierte a veces un negocio y los que aprovechan allí son los vivos los vivos entonces ya han hecho como dice un censo y que prácticamente saben que algunas muchas personas tienen donde donde vivir y esto es un ejemplo o esto es una para que las personas que donde estén invadiendo no van a cometer el mismo error de ir a comprar terrenos de ir a arrendar que que les entreguen un documento o que ellos no vayan a planeación municipal a averiguar mire es que en tal sector me están vendiendo este terreno este terreno del municipio de quien es o si es de una propiedad privada o algo para que no caigan en esas estafas desannos que no caigan